Varios investigadores de enfermedades infecciosas encontraron que los cerdos chinos se están infectando con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a humanos, de acuerdo a un artículo publicado por el portal Science. El estudio explica que cuando múltiples cepas de virus de la gripe infectan al mismo cerdo, pueden intercambiar genes fácilmente en un proceso conocido como reordenamiento. El análisis de los especialistas se centra en un virus de la gripe denominado G4. El virus es una combinación única de tres linajes, uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina. La variante G4 es especialmente preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar al que los humanos no tienen inmunidad con fragmentos de cepas de mamíferos mezclados. Por este motivo, los expertos autores del estudio creen que se debe desarrollar una vacuna contra el G4, tanto para cerdos como para humanos. China, que cuenta con la mayor población de cerdos, con más de 500 millones, rara vez utiliza vacunas contra la influenza en cerdos. Mientras que en las granjas de Estados Unidos sí es común, pero las vacunas suelen tener poco efecto porque a menudo está desactualizada y no coincide con las cepas circulantes. Informó Wilber Quiñones.